Venga, vale Mándamelo al correo A...am... Míralo, tío Hostia puta, míralo, tío Míralo, no... Eres tú ese Era un problema Me había dicho espinaca Joder Gente, si os preguntáis por qué no estáis viendo mi cara Ahora mismo, vale, es muy sencillo Los vídeos de Scammer and Scammer de toda la vida se han hecho Sin enseñar la cara Y la verdad, creo que es mejor Que en los vídeos de Scammer and Scammer no enseñar la cara Así que bueno, el vídeo es sin 2.0 Obviamente, ya que es para no perder la esencia Sin duda el vídeo es la bomba Creo que es el mejor Scammer and Scammer que he hecho en mi vida Dicho esto, si soy nuevo, por favor Suscribiros todos con la campanita activada Porque si activáis la campanita La verdad, se agradece un montón Ya que os va a notificar de todos los vídeos Además, os vais a enterar de los sorteos Y próximas cosas que se van a venir al canal También, te recomiendo por favor que le des un buen like Ya que a ti, a lo mejor no te ayuda mucho Pero a mí me encanta Y si queréis que siga subiendo Scammer and Scammer ¿Vale? Porque ya sabéis que este contenido cada vez va para abajo Pero quiero 3.000 likes en este vídeo Si este vídeo tiene 3.000 likes Volver a subir Scammer and Scammer Además, como muchos ya sabéis Perdí mi Instagram hace muy poco ¿Vale? Mi Instagram anterior era Scruffy Pero es que el nuevo Instagram Lo tendréis ahora mismo en pantalla Así que todo el mundo que me siga Va a estar participando en una cuenta De Fortnite random Que nos tocó Que tiene skins como el bombardero magistral Y muchas otras skins de ese calibre Lo único que tienes que hacer es seguirme en el nuevo Instagram Que es arroba crufi con 3y ¿Vale? Lo estaréis viendo en pantalla Así que sigamos a los 3.000 seguidores En 24 horas la daré Nada más Lleguemos a los 3.000 Así que simplemente eso Os dejo con el vídeo Disfrutar un montón Y reventar el botón de likes, hermanos ¿Qué haces aquí otra vez tú, tío? Pero si tú eres Scammer, cabrón No sé, tío ¿Scameas aún? ¿Ya no escameas? No, bro No, no, ya no O sea, quería disculparme por lo que pasó la vez anterior Y eso, tío Que me gustaría tratear de nuevo contigo Y legal ¿Y no vas a escamear 100%? 100% ¿200%? Eso ya no Pero 100% sí Va, va, va Me fío, me fío A ver, mira Te llevo esta base Porque en la otra ya me escameaste la última vez Y yo ya no quiero traer ahí Mejor trateamos aquí No, no, pero hermano Que no te vayas a escamear, eh O sea, de ver, soy 100% legal Pasa, pasa para allá Pasa, hay cacahuata ¿Qué dices? Que me la van a ir Joder Empieza chistoso Te voy a dar literal y permisos, ¿vale? Y enséñame qué tienes A ver, un poquito Show me, show me the money, bro Show me A ver, mira, tengo esto 240 Una cosa Que Swag tiene tu puto personaje, ¿no? Con esas gafas Joder, flipa, hermano Se parece a mi novia Buah, está buena A ver, mira Joder A ver Esto Sí 206 ¿Cuál era la arma que has soltado? Esa es la última que has soltado Es un fusil de tirador de neum Quiero esa ¿106? Percibida ¿Cómo están? Los pelos tienen épicos Y la vida, pues, a tope Vale, pues mira Te muestro yo, ¿vale? A ver, ¿yo qué tengo? Para darte Pues te doy una máquina de escribir Y a ver, suéltame algo más Vale, pues te suéltame algo Que no se me gira Quiero ver lo que tiene Vale, vale Atención un poco lo que tengo A ver, también tengo Es que también Tampoco te voy a dar mucho por eso Porque yo solo sé ¿Esta para dónde? ¿Para Equipidio? ¿Para por un juego? ¿Para donde tú quieres? Va, va, Equipidio Equipidio Nada, nada Sigue, sigue soltando Que quiero ¿Qué coño haces, tío? ¿Y qué dices tú de Equipidios? Que no, que no Nada, nada, tío Porque, bueno Tú sigue soltando Otra vez con tu novia, tío Estás, en serio Tío Sí, sí No, no hay problema Ponte ahí, ponte ahí Tú, pero tú Siempre que juegas a la pelea Y estás con tu novia ¿O qué? ¿O cómo va esto, tío? Sí, tío Es ley de vida Buah, está guapa Me devuelves el arma, porfa Mira, mira, Kari Sí, toma Pero me dijiste que ya no escameabas, tío Esto es un flechazo Vamos en toda la cabeza Joder, qué chaval A ver, ven Vamos a otra base Porque yo No sé por qué me escameas otra vez, tío De verdad Y hay cosas que no entiendo, tío Es que no sé por qué coño me escameas, tío Me dijiste que no hacía eso Por favor, puedes parar con tu novia, tío Es que ya es incómodo La última vez fue gracioso Pero esto ya es incómodo Pero, tío Qué gracioso, qué gracioso Pero yo disfruto de tú, ¿no? Sigue, sigue, sigue Pero, tío ¿Y qué coño has dicho de Xvideos y lo otro? Hermano Porque tengo un canal en Xvideos Y tengo otro en Guarras del Pornos ¿Qué dices, tío? ¿Con tu novia? Que me la van mire No, con mi tío Que toca la gaita Y se la mete por el culo, ¿no? Sí, sí Como tú Papo Pero es verdad Eso le encanta ¿Tienes un canal de verdad de Xvideos? Sí, sí Tú buscas Bruno y María Una polla Ay, mira, te voy a construir por aquí Porque si no, no puedo subir Hombre, si es mi base Que te... Es que es la mía ¿Cómo que...? Eh... Venga, tontín La muerta no te caga, ¿eh? Pasa por aquí Como los perritos Ven Perrito Ven Anda, si eres Volte y todo El perro El perro relámpago Ven, ven aquí No, no Bueno, tragamos aquí mismo, va Ven, ven Que a tu novia se la voy a meter yo por el culo, tío Pasa para allá Esa tontería Que es una hostia Que no huele a por otra Yo te meto un picazo en la cabeza Que te dejo tonto Quédate ahí Picazo, corre a jugar al Minecraft Corre Que a jugar al Minecraft Puto subnormal A ver Vamos a hacer una cosa Joder, brother ¿Y vas a subir esto en serio? El que, sí, hermano Jugando al Fortnite Mientras me la chupan Buah, menudo ¿Y cuántas visitas tienes? ¿Te pasa algo? Nada, nada ¿Cuántas visitas tienes? Entre 90 y 100 Pero porque mi novia está un poco gorda Y es un poco nueva Y la gente no... Bueno, va Eh, muéstrame qué tienes ahí Show me ¿Dónde? Aquí Sí, ahí Una cosa que no te enseñé antes Es que tengo una terrestre 106 de fuego Tengo también un juego de este A ver, echa todo Echa todo Y te hago una oferta Echa todo Y te hago una oferta Vale Una oferta de que de condones No En el mercado Todo esto es 106, hermano Una polla Mira, mira, mira Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Es tocho, eh Es tocho, bastante tocho Joder, qué gracioso Vamos a salir, chico Bueno, mira Te voy a dar esto Pero es 130, claro Te doy menos Pero son 130 Pero hay que hay Lanza de polla Míralo, tío Hay de todo Hay los de Papá Noel Enterradoras Bundlebus Hay de todo, tío Vale, vale, vale Vale, mira Vamos a hacer una cosa Mira, te enseño cómo se tratea Pasa a la otra habitación Pasa y que acabo de tratear Vale, pasa Bueno, no te hacen ni falta permisos Bueno, da igual Ponte ahí Mira, es muy fácil, ¿vale? Yo abrimos por aquí Yo abro esto Pasamos Tú coges mis armas Y yo cojo las tuyas, ¿vale? ¿Vale o no? Sí, sí, de rebeí Va, pues Vale, vale Va, pues pasa Pasa, pasa Hermano Me cago En tu puta madre En tu puta madre En tu puta hija Venga, pa' equisvideos Pa' equisvideos Pa' equisvideos Pa' equisvideos Porque mis suscriptores de equisvideos Bruno María Dios ¿Qué haces? ¿Pero aún te la estás chupando o no? Me ha hecho daño, ¿eh, cariño? Me ha hecho daño Anda, si se puede coger por aquí No pasa nada Me ha quedado tú primero Ven ¿Quieres recuperarlas? Ven Las tengo yo las tuyas Sí, sí, quiero recuperarlas Dios, tío Me ha hecho daño Entonces, ven Te ha tenido una hostia Que vas a chupar Madre mía, tío A ver, Jordi Ven Jordi NP Yo tengo el triple que ese Sí, ¿tú qué vas a tener el triple que ese, tonto? Ese es Dios Que no Que yo soy su padre Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Mándame un link del vídeo De un vídeo tuyo Si es cierto lo que me has dicho Te las devuelvo Algunas Si no, no Venga, vale Mándamelo Al correo Mándamelo Va, pues, bro Ya está Supuestamente me has dicho Gmail.com Sí, sí Sí, sí, sí Vale, vale Pues entonces ya te debería haber llegado No sé, voy a mirar al móvil Un momento Pero suscribite, hermano Que solo por 2 euros al mes Puedes disfrutar de las ventajas de mi novia Joder, hermano Estás un poco salido, eh, tío Tengo que entrar esta mierda de link en serio, tío Vale, voy a... No hay publicidad Encima te lo pongo sin publicidad Para que no estés en mi Pero a qué te ríes Tú sabes que yo me podría haber ganado un euro Por poner... Míralo, tío Hostia puta Míralo, tío Míralo Eres tú ese ¿Tienes algún problema? ¡Puedes pechar espinaca! Joder Mira, hermano Si te lo pongo en la boca Te vas a matar Bruno y Mario Madre mía Joder Bro Pero que no te rías No es verdad, tío No es puto verdad, tío Que no te rías Filipollas ¿Qué? ¿Y tú te quieres dedicar a esto profesionalmente? Sí Porque gano más que tú ¿Cuánto ganas? Te bajas la basura ¿Cuánto ganas? Pero se gana algo o no Ahora fuera coño ¿Se gana o no? Se gana mucho Encima tus revisiones Gratuitas No sé ni hablar A ver, vamos a hacer una cosa Dame... Dame el líder un momento Dame el líder un momento Vale Mira Vale, no te las voy a dar todas Porque eres camber Pero te voy a dar algunas ¿Vale? Te voy a dar algunas No, pero hermano Algunas y ya está Porque, tío Has escameado Me has escameado Me habías dicho que yo no escameabas Te voy a dar algunas ¿Vale? Ya está No te voy a dar más No te voy a dar más No te voy a dar más Ya, tío Pero es que me has escameado Es que yo era actriz porno Entonces tú eres actriz porno Amateur Pero yo no soy actriz Que soy actor gilipollas No, tú eres actriz Mira tu skin Mira qué culo Mira, mira, mira Mira qué culo Escúchame Si me devuelves las armas Te paso un link exclusivo Dame la actriz Premium Sí, es una orgía Es que flipa Mándame el link Y te doy más Mándamelo Yo voy a dar con los virus Pero no te rías, tonto Como me meta un virus Te quedas sin inventario Tú verás No me llega nada, eh, bro No me llega Espérate Al mismo correo Pero que te lo acabo de enviar Tonto Mira, es verdad Me acabo de llegar A ver Video Premium Pero, bro ¿Qué? ¿Tienes algún problema? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Y quién es el otro? ¿Quién es el otro? Tío Te toca la gaita Y se la mete por el culo Ya te he dicho Tío, da un poco Da un poco como Es raro, tío Eres raro Es que eres un puto pecho espinaca, tío ¿Qué dices? Que me la barnices, tío Que me la barnices A ver Encima no se cubran de mí, tío Mira, yo te pongo en prueba Y salgo conmigo Porque soy el rey Y vas a fracasar, hijo de puta Dame ya la puta arma, tío Vale Última cosa Para que te dé más armas Bueno, las que me faltan ¿Qué rima con bacalao? Pues no sé Que me la comen por todos lados No Actor porno expulsado Me cago en tu puta madre En tu puta hija En tu puta madre Venga, bro Un GG, bro Ha estado bien, ha estado bien Me lo he pasado bien Me lo he pasado bien Pero bueno Un escame El escameo tiene que ser Y las armas que te he dado Que sepas que son Porque si no, no me cabían las mías Porque si no, no te las hubiera dado